Los aretes que me faltan a la luna Los tengo guardados para hacerte un coñado Los hallé una mañana en la bomba Mientras caminaba junto al inmenso mar Y vi dejo, te agradezco al cielo Porque ningún poeta los pudo encontrar Yo los tengo en un cobre dorado Son mi única fortuna y te los voy a dar Los aretes que me faltan a la luna Los tengo guardados en el fondo del mar Privilegio, te agradezco al cielo Porque ningún poeta los pudo encontrar Yo los tengo en un cobre dorado Son mi única fortuna y te los voy a dar Los aretes que me faltan a la luna Los tengo guardados en el fondo del mar Tus tengo guardados en el fondo del mar En el fondo del mar Ven mis chinos Los tengo guardados en el fondo del mar iny Gracias.